Yo soy Raquel Castro, esto es Ojos llenos de sombra, mi primera novela, ganadora del premio Gran Angular. La pueden encontrar en Gandhi, en la sección infantil y juvenil y yo creo que les va a gustar mucho, así que los invito a que lo ojen y si les gusta, pues lo compren. Gracias. Gracias.